Estas son donaciones que nos están dando nuestros paisanos santoñeros, la señora Rosa, la hija de Cata, dos cajas de guantes, cuatro tapabocas como ven acá, y estos son gorros los que vemos acá, hay doce gorros, así que para que nos vayamos emocionando y vamos participando en la entrega de estos materiales.